No dejan de aparecer, what the fuck A ver, esto aquí Ok, ya es todo lo que tengo, ya es todo lo que tenía, eh Así que, ¡no! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy Y nos encontramos de vuelta En el servidor de Hipixel En el servidor de Hypoxol Hipixel, aquí estamos, de vuelta Porque el día de hoy no voy a jugar unas partidas normales De hecho, déjame, me cambio esta wea que ya me Rebrujo, no vamos a jugar partidas normales De Insane, ¡no! El día de hoy vamos a hacer una cosa Bastante diferente Vamos a meterlos aquí, solo, y Lucky Blocks Este juego Nomás lo he jugado una sola vez Y ha sido con el señor Que si yo Pero ahora lo voy a tratar de jugar Solo A ver como me va, neta Va a ser una completa locura Porque Lo que me acuerdo Fueron puras locuras, ¿sabes? O sea que aparecían mugres Ovejas de colores Que explotaba todo Mugre disco Puentes enormes de colores Entonces, pues nada Vamos a empezar con la primera partida Y comencemos Con el video Y bueno chicos, estamos, de vuelta La primera partida Bueno, todavía no empieza Pero, aclararles una cosa Antes de que empiece del todo Quiero aclararles una cosilla No me acuerdo Cómo se juega O sea, lo único que me acuerdo Es que te daban así como que Bloquecitos O sea, bloques de De Lucky O sea, esos que tienen amarillos Con signos de pregunta Te los daban Y creo que depende del color Creo que de diferentes colores Y dependiendo del color Te daban como si fueran armas O si te fueran a dar armadura O poderes O algo así O sea, creo que es en base a eso Entonces Pienso Que va a ser una locura De hecho, creo que le tengo que bajar El volumen a esta wea Pero no, le voy a dejar así En 40 De hecho, normalmente lo tengo en 40 Y no sé por qué le bajé Ah, por el directo Por el directo que hice el día de ayer Pero bueno, mira aquí hay un chico Que tiene mi misma skin ¡Hola crack! Ese crack era suscriptor, creo Era suscriptor Y ni siquiera me había visto Ni siquiera aparecimos En una ¿Cómo se llama? En una cosa de allá arriba Espérate, ¿por qué la computadora Se está lallando? No tengo idea Así que voy a prender el ventilador Por si las casas, ¿sabes? Por si acaso lo prendo Que esta wea ya está explotando Mira, mira, mira ¿Qué pido? ¿Qué está pasando allá? A ver, pa, 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 pa Yo también quiero hacer esas cosas A ver, pa, pa, pa Esto aquí Esto lo pongo Creo que estos explotan, ¿eh? Creo No, no, no explotan A ver A ver, esto de aquí ¿Esto qué es? Esto me da armadura La azul te da armadura Ok ¿Qué pido? Ah, están haciendo una disco ahí abajo Yo quiero ir a la disco A ver, pa, está aquí Eh Eh ¿Qué es esto? Island Extender A ver ¿What? Me Yo estaba en esa isla, men Y me llevó a esta isla What the fuck Esto es de Wilt No sé qué significa Wilt Pero bueno Vale Pues ya tengo mi propio disco, ¿sabes? Oye Si me dieran Si me dieran Armadura buena No ¿Se fijan que le pegó Y me pegó a mí? Le estaba pegando a él Y me pegaba a mí Miren Cubo Por cubo O sea Yo me maté a mí mismo Llevo muchísimo tiempo O sea Llevo como cuatro No, tres videos grabados Y la computadora se me está letando Como no tiene una idea O sea Está increíblemente lenta Pero el pedo Es que mi ventilador No quiere funcionar ¿Sabes? O sea Yo siempre cuando se empieza a poner lenta la computadora ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿Qué pedo? ¡Lol! ¿Esto qué? ¿Por qué tiene mi cabeza? Creo que estos son cosas buenas, ¿no? ¡Oh! Filoro Ah, ya pensé que iba a ser de empuje Yo pensé que iba a ser espadas de empuje Pero no Mugres espadas normalitas ¿Sabes? A ver Quiero esto aquí Esto aquí ¿What? ¡No! 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 ¡Para! ¡No! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Que me muero! ¡Que me muero con la tontería! ¿Esto qué es? ¿Ok? ¿Más cositas? ¡No! 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 Muérete Tú también muérete ¿Qué pedo? ¡No! 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 No me acordaba de eso ¡No me acordaba de eso! ¡Te vas a morir! 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 ¡Te vas a comer esa cosa! ¡Te va a comer esa cosa! Esa cosa verde crece, ¿no? Ah, no Ya paro de crecer Ok, ok Si yo voy para allá ¡Lol! ¡Lo puedes pisar! Yo pensé que era como que una ¡Lo puedes pisar! ¡Lol! ¡Lol! A ver, espérate, espérate Voy para acá Voy para aquí Voy para acá Los cofres han sido refiliados Mira, voy a inodar un poco eso Y voy a ir a por este chico de aquí, ¿va? No puedo ir para arriba Espera Se está muriendo alguien Y es alguien de aquí Espérate ¿Cómo? Me voy para acá abajo No puedo... A ver ¿Cómo voy para...? Aquí hay uno Aquí hay uno Creo que este es un... Ah, no, este es un puerco ¿Qué? ¿Por qué se me cayó la espada? ¿Por qué se me cayó la espada? ¿Estos vatos son contra mí? Espérate Este vato está nada de morirse Aquí voy a ir por él, ¿eh? Voy a ir a por él ¡No, no, no! Espérate ¡Uh! 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 Me arriesgué mucho, ¿eh? Me arriesgué mucho Al tratar de matarlo Porque había un montón de cerdos De cerdos que me querían hacer la rapiña ¿Por qué se me cae la espada? O sea Se me hace que hay un look Y bloque hace eso, ¿verdad? Se me hace que sí Porque no es normal que se me caiga la espada Así como es un normal Espérate Esto aquí, esto aquí Esto... No, me desapareció el bloque ¿Qué pedo? Esto es una locura, ¿eh? Esto es una... Son bloques locos Tú, 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 por favor Gigi Gigi Falta alguien más Falta alguien más Tiene una caña normal ¡Victoria! ¡A huevo! ¡A huevo! Gigi, compis Gigi Mira, déjame me monté en mi caballo Gigi Gigi Algo que se me hace bien curioso De estos... De esta modalidad Es que no pareces una cápsula O sea, directamente pareces Y ya empiezas la partida Y eso me gusta Eso me gusta Está chido porque no tienes que esperar tanto tiempo Pero no estoy acostumbrado Y según yo Voy a empezar a comentar Cuando esté en la cápsula Pero no No aparezco en la cápsula Aparezco directamente en la... En la... En esta cosa Vamos a poner esto por aquí Mira, me vale un queso Si de repente explota algo Quiero que me toquen buenas cosas, por favor Por favor, se los pido Y una oveja de colores No, hombre, se los agradecería muchísimo Esto por aquí Y esto por aquí Mira De momento, de momento Puras cosas buenas me han tocado Puras cositas buenas Esto aquí Esto aquí Pero ¿Esto qué es? Empuje ¡Oh! ¡Lol! Empuje 4 Empuje 4 O sea, es el mismo empuje Que tenían los arcos de empuje antes En Cubicraft ¡Lol! ¡Lol! ¿Y este puente qué pedo? Ah, pues quién sabe, ¿sabes? Ahí apareció porque sí Porque le doy la gana básicamente ¡Dejenme! Hago una cosita Voy para acá Y de aquí Voy a tratar De tirar a todos Desde aquí A ver, este Creo que cuando tienen mi carita Mi carita hermosa Salen cositas bonitas, ¿verdad? Esto no sé qué sea Bueno ¿What? ¿Qué pedo? ¡No! 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 ¡Esto sí sé qué es! ¡Esto sí sé qué es! ¡Esto sí sé qué es! ¡Lol! ¿Qué me salvé? ¿Qué me salvé, cracks? ¿Creían que me iba a morir? ¡Nel! ¡Nel! Aquí, Cubo Es el último que muere Ay, pensé que esto me iba a matar, ¿sabes? Filo 2 Filo... Ok, ok Ok Esto aquí Esto aquí Y empuje Quiero tirar a alguien con empuje No, no Soy summa Ah, casi me muero Eh, los cofres han sido refilados Ok Pero necesito salir de aquí, por favor Ya sé cómo, ya sé cómo Espérate Ahí está Ahí se rompe todo ¡No! ¡No! No, no, no No puede ser Me había tocado la poción de velocidad o algo así Y me tuve que... No ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando? Ahí está Ahí está Y yo me voy para el medio De golpe, ¿eh? De golpe De golpe por aquí hay cofres Que lo pueden petar Que lo pueden petar Déjame agarrar ese cofre aquí Es aquí Y ya está ahí Ahí, perfecto Esto No, manches Hay un montón de cositas Hay un montón de cosas No estoy acostumbrado a hacer esto No estoy para nada acostumbrado Espérate Escuché algo Escuché algo Se me hace No escuché nada No, no, no No escuché nada Ok R, este, este y este A ver Este aquí Este aquí ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No te mueras! ¿Cómo no te mueras? ¿Cómo no te mueras? Oh, ok, ok Pensé que me iba a matar Dije No, no, no No puede ser No puede ser, ¿sabes? Espérate ¡No! Hijo de tu madre Me asustó Me asustó Espérate Aquí hay una armadura De hierro No, hay alguien atrás Hay alguien atrás Hay alguien atrás Hay alguien atrás A ver, tú por favor Hazte para allá Por favor Gracias ¡No! ¿Por qué? No entiendo No entiendo Cómo ganar una partida aquí De verdad que no lo entiendo Las primeras partidas O sea, la primera partida que gané Que gané empezando casi O sea, casi casi empezando No sé cómo le hice No sé cómo le hice Donde apareció esa mugre Cosota verde Eso, o sea, no sé ¿Cómo carajos? La gané Porque el vato O sea, el vato que era el último Parecía que tenía un montón de armadura No sé si se acuerdan Pero aquí Me desespera Tienen que hacer esto Esto aquí Esto aquí Esto los rojos aquí Estos son los que me dan mejores cosas Esto aquí Ok, ok Mira, bolitas de nieve Estas ya aprendí Que no hacen empuje Cuando las avientas Ok Eso es bueno aprenderlo, eh Eso se Nada más cuando las Teleport ¿Cómo que teleport? Oye, y si se callen Teleport A ver ¡Lol! Si funcionó como creí Si funcionó como creí ¡Lol! Esto aquí Esto aquí Esto aquí ¿Qué pedo? No, no, no manches No manches No manches No manches Ah, este es el centro Este es el centro Sí, sí, sí Aquí Y luego por aquí Me meto por aquí Ahí está, ahí está Aquí está Aquí está el centro Ok, perfecto No, aquí están bolitas de nieve No son mis amigas No son mis amigas Creo que no, ¿verdad? Creo que no Creo que no Ahí está Por favor Váyanse, váyanse Aguacándola, aguacándola Ahí está Por favor Vete para allá Uh, uh, uh Hay muchas cosas Hay muy... Suena mucho ruido Suena mucho ruido Suena mucho ruido Suena mucho ruido Los cofres han sido refildeados Ok, ok Déjenme ir por los cofres Pero no puedo ir No, sí, sí puedo ir Por los que están acá Sí puedo Uh, 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 uh Por los que están acá sí puedo A ver, a ver Quédate, zombie Quédate Madre zombie, quédate, por favor Aquí hay cofres, ¿no? Uy, a ese tipo le tocaron Los de colores Yo quería esas ovejas No ¿Por qué no me tocaron a mí? Mira, esta cosa de aquí Se ve bien chido, ¿eh? Pero no me toca ningún cofre Ningún cofre, ¿sabes? Cinco minutos para que termine Espérate Cinco minutos para que termine Ok, ok Vamos a tratar de ir al medio Aunque hay muchos Hay muchos ¿Cómo se llaman estos gusanos? Estos es slime, sí Estos es slime No me dejan Mira, el que falta está por allá ¿Ya lo vieron? Está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Me está fluyendo la mente Tanto sonido de De esta cosa, eh Neta, neta Estoy sufriendo, estoy sufriendo Pero Si lo hago bien Y me da un poco Mira, voy Mejor, mira Vamos a evitarnos el hecho de ir al medio Y voy a ir a una isla de otro jugador, ¿va? Ahí se supone que hay cofres y toda la hueá Así que vamos a ir para allá Aquí hay un cofre Ven, les había dicho Pero Ese cofre no lo puedo abrir Así que vamos a abrir este de aquí Dame, por favor, comida Comida, por favor Espérate, esto no Comida Esto de aquí, por favor Esto de aquí lo pongo Apocalipsis By Cubo ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No tengo la más mínima idea de qué hice Pero bueno, ¿sabes? Esto aquí Ok Una ¿Qué pedo? Ah, los cofres han sido ¡No! ¡No! Dame algo, dame algo, por favor Dame algo, por favor No me quiero morir aquí No me quiero morir aquí No, pues gracias, ¿sabes? Me dio fuegos artificiales El vato me dio fuegos artificiales What the fuck Un árbol, ¿no? Pues mira, qué fácil Qué, qué, qué bueno Yo quería un árbol Sí, justamente lo que quería Empuje ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Gané? No, ¿verdad? No creo que haya ganado ¡No! ¡Está bien difícil! Y bueno, amigos Esta va a ser la última partida Este va a ser el último intento En el que trato de hacerme una partida Súper OP No sé por qué se me está laggeando tanto Creo que es la modalidad de juego Que está bien O sea, neta Si quieren tener lag Métanse a esta modalidad O sea, no creo que quieran tener lag, ¿verdad? Pero si quieren tener lag Métanse aquí Y verán la locura que se les hace O sea, la computadora les prende fuego, ¿eh? Literal Caboom No sé por qué dijo caboom Pero bueno Voy a poner todo de golpe Espérate, esta cosa de aquí no me gusta Así que Várate para allá Esto aquí, esto aquí Ok Esto y esto No, no, no Este para allá Por favor Estos vatos No dejan de aparecer WTF A ver, esto aquí Ok, ya es todo lo que tengo Ya es todo lo que tenía, ¿eh? Así que ¡No! Y bueno, chicos Esto ha sido todo por el video del día de hoy O sea, fueron partidas Bastante, bastante random Y yo creo que más que nada En Lucky Blocks La oportunidad que tienes para ganar Es mínima Ya que es básicamente suerte Porque de repente te puedes morir Por los loles ¿Sabes? Así porque sí Pues te mueres, ¿sabes? Y ya Así que nada, chicos Si te gustó esta modalidad Y quisieras que jugara más de laboratorio Así como el Rush O el TNT O toda esa modalidad Pues deja tu like Deja tu comentario Y si eres nuevo Te invito a que te suscribas Y pues nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!